Invitado de lujo esta noche Con ustedes, el amigo Paco Hermano, ¿cómo estamos? Arriba los populares Levanten, 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 levanten Arriba, arriba, arriba Para mi hermano Sergio Ahí va A una gente que viene a besar ¿Cómo dicen? Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte A dormir Es escalofriante De quedarte de frente De hacerte sonreír Te daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí Y no te fallaré Contigo yo quien me quise Quiero darte un beso Perder contigo el tiempo Guardar tus secretos Vamos, Virul, hermano, arriba Álzate y inspirarte Adorarte En el que me quise Tu locura en mi cielo Arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Quiero adorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos Y no te fallaré, contigo yo quiero Como dice hermano, la, la, la Quiero a tu beso, ver contigo un tiempo Guardar tus piedros, cuidar tu momento Y abrázate, esperarte, adorarte Y en el que me llena tu locura en el cielo Pero que sí, le sí, le va, le va, le va Levanté, 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 levanté Amor, tuya Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó Y no te contaron más No te voy a negar Hicimos besados, los entregados Pero has ido más Fueron unos cuantos besos, o son tres caricias Régalo el deseo de que fuera mía Si hubo un coqueteo Y fue yo que hacía Y no te contaron más Si estuve con alguien más Y que te hace mal No fue tu daño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con dura Se ha lavado rayo Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó Y no te voy a negar Y si nos besamos Nos entregamos Pero has ido más Fueron unos cuantos besos, o son tres caricias Régalo el deseo de que fuera mía Si hubo un coqueteo Y fue yo que hacía Y fue yo que hacía Y no te contaron más Si estuve con alguien más Arriba esa maldad ¿Qué tienes que opinar? No fue tu daño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con dura Se ha lavado rayo Era culpa tuya Y al final de cuentas Y al final de cuentas Y al final de cuentas ¡Ve! ¡Ano más! Así me gusta Es una fiesta Es una fiesta ¡Arriba! ¡Vamos levantando! ¡Arriba! 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 ¡Ano más! Y no te contaron más Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? No fue tu daño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con dura Se ha lavado rayo Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna ¡Aí no más! ¡Arriba esa barita! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡El aplauso! ¡Bien arriba! ¡Bien fuerte! ¡Así! ¡Papá! ¡Cómo trapiramos! ¡Estamos trapirando la camiseta del cuartel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo desde chico soy cuartetero hasta el alma ¡Ay, ay, ay!